muy buenas gente bueno aquí estamos donde lo dejamos el otro día así que el otro día si los hubo seguido como quien dice pues en el anterior episodio así que nada vamos a continuar vamos a ver qué nos espera hoy no tengo ni idea ruta 10 creo que en la anterior no capturé pero bueno si lo necesito ya volveré más adelante porque capturamos en el anterior episodio no hace dos pero era pescando que capturamos el el ulcerin que nos mató al raichu pero eso era en el pueblo no era en la ruta mira una valla pa valla digo pa valla de acuerdo venga queremos luchar no esto que se va a evitar disgustos vamos a hacer que de aquí tabla mental vale de acuerdo primer pokemon de ruta ojo a ver que es algo bueno vamos un subprose impostor pues vamos a huir porque vamos a meter un lanzallamas que no voy a querer dos ya os lo digo o lo matamos con lanzallamas es que de un golpe no lo vamos a matar porque si me ha copiado todo tengo más o menos buenas defensas sintiéndolo mucho es que tiene buenos ataques ¿sabéis qué? me la voy a jugar si lo aguanta lo intento capturar y hemos venido a jugar pero creo que más rápido él ¿de qué? ¿de qué es más rápido él? ¿por qué? es que no lo entiendo no lo entiendo a ver va a hacer fuego entonces a este no lo puedo sacar a este sí pero al siguiente va a hacer trueno o sea puño trueno estoy aquí entre estos lo que pasa es que también tiene chachara joder es que tiene todo este este tío pues me queda sacar a migot como veis he leve out uno o dos móvelicos puede ir un poquito mejor hiper rayo tío pensaba que iba a hacer fuego como tiene que recargar vamos a tirarle una super ball a ver si se captura vamos perfecto no creo que lo use o sí vaya nunca se sabe pero más que nada lo he hecho por poner un nuevo mote me mola eso de impostor eh o sí 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 impostor eh me ha gustado la verdad sí 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 vale ¿quieres ponerle? por supuesto le voy a llamar no 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 le viene que ni pintado el mote Joker Vamos a dejarlo en Joker Porque tienes el nick demasiado largo Entonces Lo dejamos en Joker ¿De acuerdo? Perfecto, me gusta Me gusta mucho este mote Para este full flow Me gusta Vamos a ver luego stats Ah bueno, no, porque luego copia todo Me tengo que enterar Me tengo que enterar Bueno, lo que sí que voy a hacer Es Darles un batidito Esto se puede hacer porque Como es un movimiento O sea que no estoy Vaya No estoy usando ni pociones Ni nada Ah, es que me lo quito a mí No sé Hostia No sabía Pensaba que quitaba un Pepe Lo siento mucho Pero tengo que ir Noo Tengo que ir a curar Digo Buah Pues ahora sí que sí Y ahora es cuando luego El medium que había ahí Para arriba y para abajo Me pilla también Y mi saul Pues lanzallamas Alberto uso lanzallamas Perfecto Buen golpetazo Claro que sí Segunda evolución A un Venusur no me lo cargo Pero a un Avisur Era más fácil Iglituf 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 Por cierto Serexaral Ha aprendido Puño sombra Puño sombra Su, su, su No tengo Va, por cambiar Vamos con José Olivera Por cambiar Más que nada Vamos allá No sé Menos fantasma Cualquier cosa Pajor osado Me voy a enfadar Un rato Venga enfadate Madre mía Madre mía Si es hada también No tenía ni idea Pues ida y vuelta Vamos a un viaje Y salto otro A ver aquí el saco Vamos a sacar a Serexar Con un nitro carga o algo así Magnitud No afecta Gracias ¿Veis el puño sombra? Me gusta Tiene otro así Que nitro carga Lo aumento así En la velocidad Aunque Serexar No es que sea lento Pero siempre que sea aumentar No viene mal Furret Vamos a seguir A ver si no tiene nada raro Se ocurre Pero Voy a meterle Un botón agua Aunque no sé Si es agua también Me encanta Vaya Vaya Me encanta Que cierran los ojos Sigue volando Pero dormido Si ya supone Que no iba a despertar Ya lo sé De embargo No, no tengo intención De usar Lo que era Objetos Venga va Despiértate Tío Serexar Que te has echado Si está Tío No te puedes dormir Otra vez Divide dolor No es cansino Ni nada El Furret Madre mía Tío Madre mía Vamos Vamos Elerium Divide dolor Ay ¿Qué va a estar ¿Todo el rato así o qué? Voy a ver si le puedo envenenar Vamos Envenenate Vamos Ah Pensé que lo iba a acertar Otra vez Bueno Rumaco A ver si le pega más fuerte No Vale Tío Es que ahora va a ser Divide dolor Y me va a joder la vida Yo creo A empezar de nuevo Qué fastidiado Un Furret En serio Divide dolor Ah no Vale Lo hace la misma jugada Que el otro Vale De acuerdo Pues si lo hace El siguiente será Divide dolor También Despiértate Sereion Va Venga Vamos Perfecto Perfecto Sereion Perfecto Sabía que me voy a correr Claro que sí Vio un Furret En serio Ahora por favor Por favor lo pido Por ahí coñas Que no me pille El médium que había ahí Parrea para abajo Parrea para abajo Señora No me puedes hacer esto Señora Bueno Por lo menos me das algo Vaya perado Vale Tío Déjame en paz Por favor señora No lo estoy dando yo Vale Eh Pokémon Es que me va a pillar Fijo Uh Pero no tengo que volver Aquí había otro O no No me acuerdo Es que no quiero luchar Soy un cagueta No quiero luchar Ah sí Te iba a decir Que por aquí no es Que me está obstruyendo ahí Por favor ¿Me lo queréis decir? Madre mía Tío Tío ¿Dónde está la que entró un Pokémon? Tío Andando Aquí ya cada vez más se van a ver mis limitaciones Pero una cosa es jugar a Pokémon Normal Y dices Joder pues soy malo Pues en vez de ir ahora Con niveles 26 O lo que sea Como me pongo Un nivel 40 Y a ver quién me dice algo ¿Sabes? Pero bueno Vale Perfecto Señora Casi me das un disgusto ¿Eh? Oye ¿Me das algo? Dame algo Vaya Es que aquí Aquí hay entrenadores fijos Me van a pillar Mira aquí hay una Pokémon Precisión X Como os dije Un capítulo Yo esto No sé si lo he utilizado Alguna vez A ver qué podría haber salido Regirock Me encantas Regirock No quiero ni Comprar contigo Tú y yo nos llevamos bien Tú lo sabes Es Perfecto Un Regirock al 20 Ya pega bien Es que va a haber Es que he visto antes ¿Dónde está? Me pareció ver Que había un entrenador O entrenadora Más adelante Vaya Oye tú Ven aquí Ven Ven aquí Ven Ven aquí Tu pez Ven aquí Ven Dos Pokémon Estrabia Perfecto Y tengo el tipo Blanca Al 21 Es que esto pega A gusto Me la juego Hoy estoy Como para jugármela Claro que sí No sabía Que le iba a matar Buenísimo Vale Nivel 27 Hay que tener cuidado Con los niveles A ver No tiene que haber Leveleado igual Maractus Vamos a seguir Lanza llamas Sí Le hará más daño Que el chacha Además es más potente No hay Pensad que no Es que al final Es como que se ralentiza Y el bajar La barra De daño Y Vamos Elerium Al 27 También Si es que sois Sois un poco malillos Venga va Vete a dar un volteo por ahí A ver Aquí Oh Hay dos Dos entrenadores Ahí Pero yo creo que este No quiere luchar Estos que van así Andando Tal Espera ¿Sabéis qué? Es que como no quiero andar No tengo repelentes Ah sí Joder Si no lo veía tú Había visto solo el super Repelente Vale Que no quiero andar Todo el rato ahí Como huir o huir Y que de repente Venga un Uno potente Y no me deje huir Tío No me la juego No me la juego Para que me pille ese Nada Déjate Déjate Hola chiqui No me deje ningún disgusto No me deje ningún disgusto ¿Vale? Vamos Más que rain Más que rain Pues puño trueno Que te crío Es también bicho Es que no lo sé Volador Volador Sí ¿No? O es bicho Salimos de dudas Ya mismo No me hagas daño No me hagas daño No me hagas daño Vamos a ver si es de los dos Pues sí Volador bicho Mira, ya una cosa que he aprendido hoy más Uff, para, 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 para Los niveles Los niveles Los niveles Los niveles Nieve polvo No sé qué es, nieve polvo No quiero, evidentemente Bueno, evidentemente Podría querer, pero no Uff, uff Ferroshi Serexal Guapati Ten cuidado, Ferroshi Te va a hacer pupa Hasta luego, Ferroshi Madre mía Me enfocé a que se ha llegado el duro Bien, se deshar bien Ostras Venga, hasta luego Pues muy bien Ahora que hay por aquí No me fío de que se gire de repente hacia aquí ¿Hemos llegado al pueblo? Sí Perfecto Pero aquí no hay gimnasio, creo No Pues sí Muchas gracias Muchas gracias, enfermera Joy Vale Pues nada más chicos De momento lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Veremos qué pasa con los del Team Flair No sé si hay que luchar contra ellos Pero bueno, parece que están por la zona A ver si no dan mucho por saquete Así que nada Muchas gracias a todos por vuestro apoyo Y nada Nos vemos en el próximo Un saludo Y chao chao Gracias por ver el video.